Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360 acá en Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde siempre tratamos de presentarle a ustedes una televisión con sentido. El día de hoy tengo el gusto de conversar con don Amanda Ugal de Arguello. Ella es del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, además es miembro de Territorios Seguros, una organización ciudadana que ha venido haciendo una labor fundamental en torno a todo lo que tiene que ver con Hacienda y además es también administradora. Hola, don Amanda, gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias Marlon por invitarnos otra vez. Don Amanda, vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre cómo ustedes desde el observatorio han presentado en este momento un actual recurso para poder entender un poco los datos de los grandes contribuyentes, pero que también hay un antecedente anterior. Y eso pone, digamos, como un abre bocas a todo lo que vamos a conversar hoy. Bueno, en realidad todo este proceso y cómo se formó el observatorio nace justamente con un recurso de amparo. Unos compañeros de Territorios Seguros Moreno Cañas en Goicochea deciden que quieren solicitar a grandes contribuyentes la lista de los que han reportado cero ganancias en los últimos 10 años. Eso estamos hablando 2017 y 2018. Así es. Y entonces ellos lo solicitan, se lo denegan y ahí nace el primer recurso de amparo en ese sentido. Y la sala les da la razón y en el 2018 finales les entregan la lista. Ahí hay historia, ¿verdad? Porque Hacienda comete, para nuestro gusto, como Territorios Seguros, comete errores. No debió, simplemente se asustó, siento, ¿verdad? En ese momento y la publicaron ellos abiertamente, muy alegremente, sin un análisis, sin un nada, sin ni siquiera explicarla. Y se armó todo lo que ya conocemos. A raíz de todo eso y de ver cómo se formó algo que realmente no debió haber sido, no debió haber sido, debió haber sido más bien un control, un todo. ¿Cómo podría categorizar ese error de Hacienda? Falta de malicia. No sé, yo siento que quizás sí falte malicia, les faltó, para mi gusto se asustaron, pensaron que íbamos a hacer un escándalo mediático y no era ese el caso. Sí, su preocupación no es hacer un escándalo, sino más bien reparar todo este proceso que ha venido siendo deficitario desde hace años. Exactamente, la idea más bien es justamente que funcione mejor. O sea, no estamos, ellos sintieron quizás, y no lo voy a saber, no lo puedo saber, que íbamos contra los grandes contribuyentes y no ha sido nunca ese el objetivo, sino es fiscalizar a Hacienda. Así es. Más bien. Doña Amanda, y ahora damos el salto a que para poder explicarle esto a la audiencia hay que explicar que es un gran contribuyente. Sí, los grandes contribuyentes, bueno, en realidad hay dos, dos grandes. Uno son los grandes contribuyentes que cumplen ciertas reglas para hacerlo, como la cantidad de activos que tienen, cuánto reportan anualmente en ingresos, no digamos en ganancias, en ingresos, etcétera. Y la segunda, bueno, esos serían los grandes contribuyentes, después están las grandes empresas territoriales, que ya no cumplen eso, pero siguen siendo grandes. Y son dos sectores, pero en realidad siempre son los grandes, ¿verdad? No estamos hablando de pulperías pequeñas, pero, o sea, depende. Y han ido variando con el tiempo, las reglas de quién es gran contribuyente varían. Justamente en el 2017, 2018 se incorporaron nuevos grandes contribuyentes al haber justamente un cambio de criterio de cuáles eran. Se sumaron 135 en ese momento. Para que la gente entienda, esa categoría de gran contribuyente en un pastel representa un porcentaje altísimo. No estamos hablando ni siquiera de un 50%. Claro, pensamos que este es el pastel y estamos hablando de un 70. O sea, todo aquello. No ese pedacito, es todo aquel pedazote del pastel. Me encanta esa forma de explicarlo. Creo que con eso nos permitimos entrar en torno a que existen otras categorías que serían muy pequeñitas, que están en aquel otro 30% y que en el caso de este último recurso que ustedes tienen, les arroja los primeros datos. Sí, porque en realidad lo que, bueno, en aquel momento, en 2018, principios, 2019, principios, se crea el observatorio. Lo creamos justamente para poderle dar un control ciudadano responsable a este asunto. Principio de transparencia también. Principio de transparencia, claro. Hablemos de los 462 grandes contribuyentes que entre el año 2017 y 2019 se les suma a esos 462 como producto final, esos 135 por el cambio de reglas. Sí, en realidad hay varios que se sumaron. También hay muchos que salieron, pero o sea, ha sido un cambio total. Sí, es un cambio total. Unos que entraron, otros que salieron. Entonces, esos se nos salen un poquito del radar inicial. Acordémonos que teníamos ya los primeros 10 años de los que estaban reportando cero utilidades. Así es. Y ahora, el año pasado, si el año pasado, no, este año mismo, se solicitó justamente la actualización. Entonces, ya tenemos el pastel más grande, digamos, no el pastel, perdón, la información más completa. Así es. Entonces, ya al tener toda esa información de los 10 años más, lo actualizado, decidimos que el siguiente paso era, bueno, ahora sí, cuéntenos cómo los están fiscalizando, cómo va este proceso para saber entonces de ese gran pastel quién realmente aporta y cómo aporta. Vamos a ponerle la imagen a las personas que nos acompañan. Existen 462 grandes contribuyentes, de los cuales 292 de esos grandes contribuyentes han pagado utilidades. Así es. No han hecho problemas, digamos así. No sabemos cuánto han pagado, tengámoslo claro, ¿verdad? Ese dato es muy importante. No sabemos cuánto han pagado. Y del restante 170 de esos grandes contribuyentes no han reportado ganancias. Del restante exactamente. Que es un 37%. No vamos a decir que ha sido, ¿verdad?, todos los años. Así es. Sino que ha sido, algunos son muchísimos años. O sea, hay quienes llevan 11 años, no continuos, pero bueno, en ese periodo de tiempo es casi continuo, ¿verdad?, reportando cero. Esta imagen lo que tal vez doña Amanda nos deja muy claro es que existe la forma de, mediante fiscalización, recuperar, si existiese, lo que el fisco ha venido necesitando desde hace mucho tiempo. Es que ese es el punto. Volvemos a lo que vos estabas indicando hace un rato. Realmente es fiscalización. No es realmente que vamos a fiscalizar a los grandes contribuyentes nosotros. No ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quienes para hacerlo. Para eso está Hacienda. Así es. ¿A quién vamos a fiscalizar nosotros? Hacienda. Así es, así es. Es al revés, es Hacienda. En este caso, quiere decir que si esos, ese 70% de grandes contribuyentes, o sea, es porque contribuyen ese 70%, o deberían de contribuir ese 70% del ingreso total, esos son realmente donde uno debería ir poniendo más la mira. Ahora, si vemos entonces a los que les deben poner la mira, entonces, ¿qué es lo que están requiriendo para hacerlo bien? ¿Cómo lo están haciendo? Ahí es donde vamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sí, tenemos la lista y podemos ver cifras, nombres, etcétera. Pero lo más importante de esto es decirnos, preguntarnos, ¿qué requiere Hacienda para hacer bien su trabajo? Así es. Entonces, en este momento, y estoy totalmente de acuerdo, los sistemas informáticos de Hacienda son obsoletísimos. Estoy totalmente de acuerdo en que ellos le quieren que se les actualice. Pero hay algo más. ¿Qué ganamos con actualizarle e invertir todo eso si después no tenemos el personal correcto, idóneo, bien plantado, que diga, ok, voy a usar lo que tengo, el recurso que tengo? Es fuerte lo que dice doña Amanda. Me quiero quedar con esa frase. Entonces, sistemas obsoletos, pero también personal necesario en el futuro para que pueda hacer bien su trabajo. Estamos en 360, acá en el Canal 15. Regresamos, estamos desde los estudios del Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde esta nueva forma de hacer televisión hace que utilicemos caretas. Doña Amanda Ugalde Arguello es parte del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal. Hablábamos en este primer bloque de algo muy importante. Existen 462 empresas que son los grandes contribuyentes, casi un 40% no reporta ganancias y eso está relacionado con una preocupación muy importante que detona dos vías. Una, tiene que ver con lo que significan dos definiciones que han sido constante debate y que aparecen mucho en la Asamblea Legislativa en estos días, que son la ilusión y la evasión. Y paralelamente a eso aparece ahora también una preocupación y es que ustedes se preocupan porque el Estado, Hacienda específicamente que le toca, tenga que fiscalizar, pero también que en este momento se habla de que no se recauda y esa información en algún momento podría tenerse de parte de todas las empresas que se convierten en este caso como grandes contribuyentes. Entonces quisiera que nos dediquemos a estos cuatro puntos en este bloque que son muy importantes. Ilusión y evasión, doña Amanda. Sí, se habla mucho de la evasión, es algo que todo el mundo habla de los evasores y realmente si hablamos de los grandes contribuyentes no se debería hablar de evasión. ¿Por qué? Porque ellos tienen los suficientes recursos para no evadir. Entonces estamos hablando que evasión es cuando uno evita cancelar, en este caso estamos hablando de impuestos, evita cancelar y es ilegal, podría ser acusado por eso, penalmente inclusive. Digamos que usted va y le dice, ¿quiere que le dé, necesita factura? Y dice usted, vea, si no me cobra el impuesto, no me da factura, ya está evadiendo. Es parte de nuestra cultura en realidad, es algo triste, pero ha sido parte de nuestra cultura. En cambio, en el otro caso, ilusión, estamos hablando de una evasión, pero legal. Esa es la peor todavía. ¿Existen portillos para poderlo hacer? Existen portillos, es usar los portillos legales que ya existen para no pagar, para disminuir, para... Y la otra parte más triste de este asunto es que en realidad, volvemos a lo mismo, es parte de nuestra cultura. Si usted va a la escuela, digamos, donde se educa a los contadores, bueno, inclusive abogados fiscales, volvemos a lo mismo, les enseñan cómo eludir. Es parte de las reglas, o sea, estamos hablando que es parte de nuestra cultura. Y eso es muy triste, porque entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Se sabe más o menos cuánto no se está recaudando, doña Amanda? No hay forma de saberlo. ¿Cómo saber lo que no se está recaudando? Ahora, con muchas de las cosas que se han ido haciendo, pueden irse disminuyendo esa brecha. Porque estamos hablando, por ejemplo, de que lo que es lo de los accionistas, el registro de accionistas, va a permitir darle un seguimiento a ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, ahora, bueno, antes, no digamos ahora, antes, usted creaba una empresa, igual era suya, para entonces comprarle de otra empresa suya, para entonces tener impuestos que disminuir. Eso es elusión. Pero, en realidad, era usted mismo, solamente era un portillo. Era la posibilidad de un testaferro propio para hacer lo que quisiera en un momento determinado. Entonces, al poder saber ese tipo de cosas, darle un seguimiento a ese tipo de cosas, también va a disminuir. Me quiero concentrar en el documento, porque en el documento, en el proceso de fiscalización, se denotan aparentes contradicciones. No son tan aparentes. Si vemos los números, son muy, muy graves. O sea, estamos hablando de que nos dieron dos, ¿verdad? Dos oficios. El primero fue simplemente información. O sea, nos dieron números. Y el segundo, después del amparo, ya ahora sí fueron con nombres, nombres, apellidos, como les digo yo. Y si los comparamos, estamos hablando de un porcentaje demasiado elevado de diferencia. De hecho, vamos a pedir explicaciones. Antes de que todo lo publiquemos, vamos a pedir explicaciones a ellos, que nos aclaren por qué, qué significan esas diferencias o de dónde vienen, por qué. Entonces, para hacer la aclaración, las inconsistencias son claras, doña Amanda. Muy claras. Y denotan graves problemas de transparencia. Denotan graves problemas de transparencia, de orden, diría yo. ¿Quién no hace bien su trabajo? Hacienda. Está haciendo incurriendo, a ver, es retórica, pero es necesario que lo hagamos. Está Hacienda incurriendo en incoherencias y en malas prácticas. Eso es lo que queremos determinar, justamente. Los datos pareciera que lo demás están, doña Amanda. Porque cuando usted me dice que es súper claro el panorama, donde Hacienda no está haciendo bien su trabajo y nos presenta datos que son incoherentes, es claro que las incoherencias parece que se cargan en la espalda. Sí, y no. Y por eso es justamente que queremos que nos den explicaciones. Volvemos a lo mismo. Si yo, por eso te digo que hay que revisarlo con mucho detalle, porque nos lo dieron apenas el miércoles pasado, la información. Es importante que también la gente entienda, doña Amanda, que aquí no estamos ensañados en contra de los grandes contribuyentes. No, para nada. Ni tampoco estamos ensañados en destacar nombres de empresas con un morbo en particular. No. Acá estamos tratando de hacer un periodismo serio, donde tratamos de preocuparnos por Hacienda, que no está haciendo bien el trabajo de fiscalización, y paralelamente a esto, la ciudadanía quiere saberlo, doña Amanda. Sí, y es justo, porque estamos hablando de transparencia. O sea, ¿cómo nos pueden pedir más impuestos, o pedir cambios, o pedir, no sé, lo que sea que nos quieran pedir, si no conocemos realmente el trasfondo de lo que ya hay, de lo que debería estar? Sí, y es totalmente legal, llamémoslo de esta manera. Por eso mismo, como les comentaba, en marzo del año pasado, nosotros pusimos un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y qué es lo que habla este código, ese artículo. Ese artículo nos está diciendo de la prohibición de darle información de cuánto usted fue lo que reportó, cuánto fue lo que usted pagó. Y eso no tiene sentido, porque si ya usted lo puso, o sea, si ya eso es parte del Estado, entonces debería ser de información pública. Tal vez sus movimientos, no, es lógico, estamos bien, ok, pero lo que ya aportó... Lo recaudado. Lo recaudado. Entonces, eso ya está en trámite, o sea, ya eso... Don Walter Antillón es el abogado que nos está ayudando justamente con ese proceso, y ya llevamos un poco más de un año, ya sabemos que eso es lento, ¿verdad? Pero ahí estamos. Doña Amanda, nada más para cerrar en este bloque, hay personas y profesionales detrás de los procesos de fiscalización, eso quiere decir que hay profesionales que hay algo que les está impidiendo que hagan esa labor profesional, correctamente. ¿Te estás refiriendo directamente... Hacienda. Hacienda. Sí, bueno, yo diría que hay varios factores ahí, no puedo conocerlo... Pero eso digo que tal vez no es profesional, sino hay algo en el sistema que lo hace no lograrlo. Lo primero es lo que habíamos hablado en el primer bloque, o sea, el problema primordial, diría yo, es la forma de trabajo. Ellos no son... no están coaccionados entre ellos. Imagínate que el Ministerio de Hacienda tiene cuatro leyes orgánicas... Eh, cuatro leyes, cuatro... este... sí, leyes. Ellos no tienen una ley orgánica, no hay nada que les dé cohesión. Entonces, ¿cómo se trabaja? En un mismo ministerio con diferentes reglas del juego. ¿Cómo hacen ellos para realmente usar toda la información que tienen entre ellos mismos, usarla... este... ¿cómo se llama? Pasarla, transparentarla entre ellos mismos no lo pueden hacer. Y eso es impresionante. Cada cuatro años tenemos personas que administran el país y manifiestan una gran preocupación porque no pueden recaudar. Parece que podrían tener mecanismos de lograrlo, pero tenemos un sistema muy deficitario que ha venido arrojando una serie de problemáticas que territorios seguros y, en este caso específico, el Observatorio de Transparencia Fiscal evidencia. Y que en este tercer bloque hablaremos con nombres y apellidos. Regresamos a 360. Estoy con doña Amanda, del Observatorio de Transparencia Fiscal. Doña Amanda, datos arrojan que grandes contribuyentes han declarado cero utilidades o pérdidas por años. Voy a poner tres ejemplos y no por el morbo de los nombres de las empresas porque eso es lo que menos me interesa constatar, pero merece la pena que la gente entienda cómo funciona esto. En 11 años, una fiscalización nada más. Arcelor, en 11 años, dos fiscalizaciones nada más. Estoy hablando de gente que dice que tiene cero. Banco de la FISA. Uno dice... Un banco. ¿Cómo sobrevivo? Un banco. Dos fiscalizaciones. Diez años, cero fiscalizaciones. Reserva con chale. Sí. Son datos que lo dejan a uno pensando. Es muy... A mí me pone a pensar, pero también me preocupa muchísimo porque estas son las empresas que el país necesita. También estas son las empresas que... que no están siendo fiscalizadas, haciendo no está haciendo su trabajo. Y estoy mencionando tres, pero hay una lista inmensa, Doña Amanda. Sí. Volvemos a lo mismo. Sí, la lista es muy grande realmente y sí hay inconsistencias como esas, ¿verdad? Hay tantos años sin, diciendo sin, y sin ser fiscalizados. Los criterios de fiscalización cambian año con año y es lógico, o sea, yo no le voy a decir que eso está mal porque de hecho los criterios cambian justamente para evitar lo que estábamos hablando antes. La ilusión. No. Vea usted qué curioso. Principalmente es para evitar que funcionarios puedan ensañarse o usarlos para, no sé, fines políticos, lo que fuera, seguimiento. Entonces van cambiando esas reglas año a año. Pero la pregunta es, ¿qué tan eficientes han sido esos cambios, ¿verdad? Tanto para fiscalizar como para evitar lo que dice que está evitando, ahora las dos cosas. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué recursos tiene? ¿Qué personal hay ahí? ¿Qué formación, más que formación profesional como tal, qué formación personal, digamosle así, qué ética hay en los funcionarios que tenemos en Hacienda? Que yo creo para nosotros Hacienda debería ser el ministerio más querido por nuestro pueblo, debería ser el más respetado por nuestro pueblo, no temido. Volvamos, eso es una gran diferencia. Pagar los impuestos es un deber y nadie estaría en contra de eso, pero cuando las personas o la ciudadanía ve ese desbalance, donde los grandes contribuyentes parece que no ayudan, porque esa es la palabra, y luego también el gobierno quiere, y así se lo voy a poner en tico, apretar aquel 30%, que es el más pequeñito, uno se da cuenta fácilmente cómo la recaudación podría ser fácilmente solucionable. Ahora bien, para nosotros como observatorio, ese eslogan que cuando uno entra a las oficinas centrales de Hacienda es lo que nos encantaría que realmente todos vivremos ahí, que es un tributo para mi país. Eso es lo que dice el eslogan que está ahí cuando uno entra, un tributo para mi país. Y realmente eso debería ser, o sea, nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de poder aportar, de ver que todos aportamos, y de ver cómo eso realmente nos enriquece como familia costarricente que somos. ¿Cómo podríamos catalogar toda esta información que estamos viendo, doña Amanda, cuando en el caso de Hacienda, su razón de ser, que es no solamente la fiscalización, sino la recaudación coherente, parece que esto es algo como normal, porque viene sucediendo desde hace muchos años. Volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento, es nuestra cultura. ¿Dónde tenemos que empezar? En cada uno de nosotros. En cada uno, ni siquiera, o sea, porque nos gusta mucho, como ticos, rasgarnos las vestiduras, como decías vos, hablando de aquella empresa o de tal otra empresa, y que qué barbaridad, pero hay que vernos también aquí, hay que vernos cada uno de nosotros en el sentido de qué es lo que realmente hacemos, cómo contribuimos a que eso se fomente, cómo contribuimos a que eso continúe. Y no solo los grandes, porque todo empieza en casa. Todos los cambios empiezan en casa. Pero vea la posición del ministro de Hacienda actual. Bueno, eh, cada quien, bueno, en lo suyo, como dice, no conozco las limitaciones que tiene, no conozco, ni siquiera sé lo que él conoce, ¿verdad? Como para poder decir algo. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que Hacienda necesita mejorar sus sistemas para hacer mejor su labor y, por otro lado, hay que vigilar, cuidar, no sé, fomentar, no sabría cómo decirlo específicamente, esa cultura de cómo funcionarios públicos, de los funcionarios, para que realmente ellos hagan una labor con sentido. Pues, señor ministro, ponga la atención al trabajo que hace el observatorio y su labor profesional para la labor que fue contratado sería mucho más sencilla. Así de fácil, así de fácil, doña Manta. ¿Qué tan buena ha sido la relación de ustedes con Hacienda? Terrible. La relación con Hacienda, ellos han sido muy herméticos, como has visto, la mayoría de las veces hemos tenido que poner recursos de amparo. No en todos los casos, yo no voy a decir que es una cosa general, ¿verdad? Pero Hacienda ha sido muy, muy hermético, ha sido muy difícil. Inclusive hemos logrado llegar a mesas de diálogo y por los cambios que han habido, que han sido, ¿verdad?, como sorprendentes, a cada ratón de cambiando algo allá, se vuelve a desaparecer lo que ya se había caminado. Entonces ha sido muy, muy difícil. Carbaridad. Muy difícil. Si el procedimiento es tan complejo y tan poco accesible, nos encontramos otro escenario. Se ha dado la posibilidad de acercarse a Casa Presidencial para que esta información sea de uso más mancomunado y que se logren establecer posibles balances también desde esa casa. Bueno, en realidad tenemos varios frentes. Y desde, bueno, es Casa Presidencial, pero desde lo que es gobierno abierto, gobierno abierto sí, ahí sí estamos incidiendo en lo que es la, bueno, en este momento sería la base, perdón, el repositorio único de información sobre el COVID, pero en realidad se va a convertir en algo mucho más grande y ya estamos en esas mesas de trabajo. Realmente sí, a nivel internacional se está gestionando, se está tratando de crear repositorios justamente de este tipo de informaciones, de lo que es, ¿cómo se llama?, accionistas, los registros de accionistas abiertos y demás. Y eso, o sea, eso es una cadenita, ¿verdad? Eso lleva una cosa a la otra, que recordemos que eso es lo que estábamos hablando hace un rato, los accionistas de todas las empresas, si les damos seguimiento, van a retribuir o van a aportar a este mismo proceso. Entonces, todo eso sí se está trabajando. Hay funcionarios increíbles, tanto en Hacienda como en muchos otros lugares, que realmente uno les ve la camiseta puesta, o sea, tienen la camiseta de Costa Rica puesta. Y uno puede ver ese, ¿verdad?, ese querer incidir, ese realmente desde donde puede y hasta donde puede, porque tengámoslo claro que un funcionario público puede hacer hasta donde la ley le permita. Estoy de acuerdo. En cambio, al contrario, nuestro, ¿verdad?, que desde afuera podemos hacer hasta lo que la ley no nos permite, hasta donde nos frene. Me voy a quedar con esta imagen de 360, donde en este pastel tan grande el 70% lo hacen posible los grandes contribuyentes, donde Hacienda nunca en muchos casos ha fiscalizado y en los casos en los que ha logrado fiscalizar aparece un repositorio de mínimos, no de máximos. También en un escenario en el que esos grandes contribuyentes, más de un 40%, un poquito menos de un 40%, que son 37 para ser exactos, aparece con números en cero. Y eso parece una ofetada a la ciudadanía en un momento en el que el país verdaderamente necesita el respaldo de quienes en este caso también hacen negocios a partir de lo que nosotros llamamos en esa pequeña manchita en el mapa Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros, doña Amanda. Extraordinario la labor que hacen. Gracias. Una barbaridad lo que sucede. Duele tremendamente y, bueno, barbas en remojo para el ministro de Hacienda y, por supuesto, para que quien orquesta todo esto ponga las cosas en orden. Nada cuesta, pero ya no es solamente culpa de un gobierno en específico, de una responsabilidad que subyace en quien está gobernando en este momento. Esto viene sucediendo hace años. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!